En los 365 días del año En los 365 días del año En tus ojitos y en tu boquita Yo me la paso nomás pensando Yo no me canso decir que te amo Con toda mi alma Porque te quiero más que a mi vida Mi amor tú sabes cuánto me encantas Estar contigo es lo más hermoso Sentir tu cuerpo es maravilloso Acariciarte te vuelve loco Besar tus labios lo más sabroso Te quiero tanto no sé ni cuánto No sé decirte Pero en mi pecho lo que yo siento Cariño santo es increíble Yo no me canso decir que te amo Con toda mi alma Porque te quiero más que a mi vida Mi amor tú sabes cuánto me encantas Estar contigo es lo más hermoso Sentir tu cuerpo es maravilloso Acariciarte te vuelve loco Besar tus labios lo más sabroso Gracias por ver el video